El presidente Luis Abinader realiza proclamación al alcalde Fidel de los Santos y brinda su apoyo a todos los candidatos del Partido Revolucionario Moderno en el Boulevard de Pantoja de Santo Domingo Oeste. ¡En Pantoja no miren para atrás! ¡No miren para atrás! ¡En Pantoja! ¡El cambio sigue! ¡Y Fidel sigue! ¡Que Dios lo diga! ¡A todos los candidatos! ¡A todos los candidatos!